Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González, bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal. Hoy voy a hablaros de eFootball 2022, la versión 1.0. Como sabéis, eFootball se estrenó el 30 de septiembre, bueno, se estrenó en septiembre, una versión beta que distaba mucho de ser un juego perfectamente jugable, tenía muchísimos errores, la comunidad se le echó encima a Konami y con razón porque había muchísimos fallos y no estaba a la altura de lo que tendría que ser el heredero de Pro Evolution Soccer, de PES, y el pasado 14 de abril, Konami publicó la versión 1.0 que arregla muchísimas cosas, os lo voy a contar ahora en este vídeo, y que desde luego ahora por fin se puede disfrutar de los partidos con eFootball 2022, aunque todavía hay que retocar ciertas cosas para que podamos tener un juego que pueda competir con FIFA, pero desde luego ahora los amantes de la tradicional, o del tradicional mejor dicho, PES, van a disfrutar con este eFootball 2022. Venga, no me entretengo más y voy a contaros lo que me ha parecido eFootball 2022 versión 1.0, la redención de Konami en parte. Bueno, lo primero de lo que os quiero hablar es del evidente salto en la jugabilidad del título de fútbol 2022, que ahora por fin me ha permitido disfrutar de los partidos ofreciéndome una buena experiencia de fútbol que sobre todo he notado de entrada en las acciones defensivas en las que todo funciona mucho mejor, la IA de los jugadores defensivos de nuestros compañeros funciona bastante mejor, vuelve la presión con el segundo jugador, hay muchas posibilidades a la hora de hacer entradas, de cargar con el cuerpo, de arrebatar el balón a nuestro rival con todo tipo de entradas y cargas que funcionan en líneas generales bastante bien y que bueno le dan un empaque defensivo muy interesante al título, cuesta un poco dominar la defensa y todas las mecánicas que tiene pero una vez empiezas a dominarla puedes hacer muchas cosas y puedes defenderte muy bien de los ataques del rival. En la ofensiva también noto que las cosas están bastante bien con pases, tiros y raciones a las jugadas bastante buenas por parte de los jugadores, además ahora tenemos esta mecánica de pases o tiros impresionantes que se hace pulsando R2 más el botón de acción que quieras utilizar y que son bastante efectivas pero en contrapartida tenemos que si tenemos a un jugador rival encima presionándonos nos va a arrebatar la pelota casi al 100% si intentamos hacer este movimiento impresionante así que es mejor hacerlo cuando esté el jugador bastante libre de marca y podemos sacar bastante provecho de ello con un tiro mucho mejor de lo que haríamos habitualmente, un pase mucho más fuerte y preciso. Otro punto interesante es que ahora se puede retocar mucho más la táctica, formación y estilo de juego, no llegando al nivel de EPS pero sí pudiendo retocar ahora muchas más cosas que además tienen un impacto jugable bastante notable en los partidos lo que ya nos deja ver pues que la IA ha mejorado bastante también con respecto a la versión anterior. A nivel de físicas y animaciones como siempre me he encontrado con un balón excelente, varias animaciones nuevas bastante interesantes aunque también me he seguido encontrando con algunos movimientos robóticos, colisiones un tanto extrañas y unos árbitros que a todas luces deben mejorar porque me han pitado a veces faltas absurdas, a veces faltas claras que lo eran no me las han pitado y hay veces que por entradas nimias sin casi impacto he visto como sacan rojas. Otra cosa que creo que se tiene que ajustar es la resistencia de los jugadores que me parece que se acaban agotando muy pero que muy rápido y que creo que es algo que se tiene que ajustar aunque esto es muy fácil de hacer por suerte. Pasando ya a repasar el contenido del juego, para el modo exhibición offline seguimos teniendo los nueve equipos que había en la primera versión, algo que creo que es inexplicable y que solo me explico pensando que es algún tipo de acuerdo comercial con el Bayern de Múnich, con el Arsenal, con el Barcelona, etcétera. Por suerte hay una forma de jugar con y contra cualquier equipo desde el modo entrenamiento haciendo ciertos trucos y si queréis saber cómo hacerlo os dejamos un enlace en la descripción del vídeo para que podáis jugar de modo offline con cualquier equipo y contra cualquier equipo. Pasando ya a la novedad a nivel de contenido me he encontrado con Dream Team, el que va a ser el sustituto del anteriormente conocido como MyClub. Ya sabéis que este modo consiste en coger el perfil de un equipo, del Real Madrid, de la Juve, de lo que queráis, le cambiamos el nombre, cogemos su uniforme que después podemos toquetear como queramos y demás, y a partir de ahí comenzamos con una alineación totalmente ficticia con jugadores bastante malos y vamos disputando desafíos, ligas, torneos y vamos creando nuestro equipo fichando leyendas del fútbol, en mi caso Puyol, o pudiendo fichar grandes jugadores como Modric, Filipe Luis, etcétera, etcétera, etcétera. De momento solo están disponibles los desafíos dentro de este modo de juego y todas las opciones de fichajes y de subida a nivel de los jugadores está bastante bien, aunque creo que hay que hacer todavía algunos ajustes a nivel de las recompensas que se nos otorgan y demás, pero bueno, estos ajustes son fáciles, no me preocupan y desde luego este modo tiene muy buena pinta y bueno, a mí me encantan este tipo de modos de juego, así que yo creo que vais a disfrutar durante muchas horas porque además podemos jugar tanto partidos online como contra la IA offline con este Dream Team, este equipo de nuestros sueños. Eso sí, algo que quiero recalcar es que un aspecto a mejorar con claridad de Fútbol 2022, más tratándose de un juego que apuesta mucho por los partidos online o multijugador es en la calidad de la conectividad. En casi todos los partidos me he encontrado con algún problema, ya sea de microcortes, ya sea de retardo, de una latencia que empeora mucho la calidad del juego y que sobre todo a mí que juego con bastantes pases al primer toque y pases en profundidad me dificulta mucho las partidas y bueno, hace que el juego pierda muchísimo con esta calidad que yo creo que debe mejorar, pero de forma bastante drástica. También es normal porque evidentemente hay mucha gente que ha estado jugando durante este fin de semana porque quería probar por curiosidad esta versión 1.0, pero bueno, esto con a mí lo debe de arreglar de forma prácticamente inmediata. A nivel técnico también me he encontrado con varias mejoras y retoques en los gráficos del juego, con caras de jugadores mucho más acertadas y un rendimiento bastante bueno en PlayStation 5, aunque sí que he visto que en PlayStation 4 ha habido bastantes quejas sobre caídas de FPS. Además en los menús también he notado cierta latencia un tanto incómoda, sobre todo cuando volvía de jugar un partido online y las transiciones no eran del todo fluidas. Pero bueno, para terminar ya el vídeo, no puedo negar que la versión 1.0 de Fútbol 2022 es un gran paso en la buena dirección, que me ha permitido disfrutar de partidos bastante buenos con la esencia del pez más tradicional, agregando mejoras y corrigiendo muchos errores de la beta de EFútbol 2022. Creo que es un salto de calidad que es normal que tengan los aficionados a la saga contentos en líneas generales, aunque por ahora también detecto ciertos fallos y horrores que hacen que EFútbol 2022 siga todavía lejos del trono de los simuladores de fútbol, necesitando aún unos cuantos retoques para alcanzar la excelencia y para poder competir de tú a tú con la saga FIFA, con Konami teniendo que pulir los problemas de conectividad que me he encontrado durante estos días o ajustar mejor la IA de los árbitros para que no tomen decisiones tan controvertidas. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete!